Oh, 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 oh Tenis, tenis, no lo busques más Estás alejado de la realidad Tu camino es nunca bajar Toma tu guitarra sin mirar atrás Tenis, tenis, sos un rockstar Tu vida sos foto Nunca trabajas Tu familia dice no crecerás Toma tu guitarra y hacele flotar Yo no conozco a nadie como vos Yo no conozco a nadie como vos La música siempre te acompaña 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 Oh, 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 oh No hay precio para la libertad Toma tu guitarra y hace de total Yo no conozco a nadie como hoy Yo no conozco a nadie como hoy La música siempre te acompaña 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 La música siempre te acompaña